Aquí estás, debemos mover Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sentando mi corazón Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré